Blanca, respiras muy fácil, solo debes acelerar, pero no sueltes el pie en ningún momento. ¡Oh, en ningún momento, en ningún momento! ¿Y si nos chocamos? Bueno, me refiero en ningún momento hasta que necesites parar el coche. ¡Ay, Rapunzel, ya te he dicho que no me gusta conducir! Me pongo súper nerviosa. ¡No te preocupes! Por eso tienes que practicar, mujer. A ver, está bien. A ver. Vale, así, así. No sueltes, no sueltes. ¡Ay, ya lo voy pillando! ¡Me encanta conducir, Rapun! ¡Ah! ¡Es súper divertido! Pero no corres tanto, Blanca. Es peligroso. ¿Qué? ¿Lo he hecho bien, Rapunzel? Sí, Blanca, sí. Has aprendido muy rápido. Aunque he sufrido un poco. ¡Y mira cómo me ha quedado el pelo! Rapun, te voy a llevar a un spa. Yo también necesito relajarme un poco. Eso de conducir... ¡Oh, me crea muchísima tensión! ¡Sorpresas divertidas! ¡Bienvenidas al centro de belleza Sorpresas Divertidas! ¡Ay, Manuria, las cosas que te inventas para divertirnos! ¡Uy, Rapunzel, pero qué pelo llevas! Esto necesita un tratamiento, pero ya. Es que tú no sabes lo que es ir en coche con Blancanieves. ¡Pero he aprendido muchísimo! Eso sí, no se le puede negar. Y ha sido muy divertido. Aunque un poco estresante también. Yo necesito algo para el estrés. Pues tengo la solución para el estrés. Así que es... Ven, que voy a enseñártelo. ¿Y para mi pelo? Para tu pelo tengo la solución justo ahí. ¡Ay, genial! ¡Uy, pero eso qué es! Son bañeras de slime Blancanieves. Y cada una tiene un efecto diferente. Para el estrés yo te recomiendo que pases con los pies por cada una de las bañeras. Y en ese orden. ¡Ay, parece muy relajante y divertido! ¿Eso me ayudará? Eso te ayudará muchísimo. Y si quieres al final, puedo darte un baño de los tres juntos. ¡Ay, me encantaría! A ver, Nuria, ya estoy lista. Pues empieza por la bañera del slime Cristal. ¡Uuuh! ¡Qué fresquito! ¡Es súper relajante! ¡Es súper relajante! Este slime lo hacemos con un proceso de maduración lenta y muy larga para que tenga las propiedades adecuadas para la relajación. Ahora deberías pasar por el slime agua marina. ¡Uy! Allá voy. Un momento. ¡Oh, guau! ¡Qué sensación! Tenías mucho razón, Nuria. Es súper relajante. Y por último, Blancanieves, relájate en el slime unicornio. ¡Mmm! Este es como más tenso. Da la sensación de estar en una cama de algodón. ¡Qué gusto! Rapunzel, voy a arreglarte el pelo y para ello voy a necesitar una bañera de agua muy caliente. Necesitaré un peine y crema hidratante. Y ahora, con mucho cuidado, voy a poner el pelo en remojo en el agua caliente. ¡Qué gusto! Con cuidado porque está muy, muy caliente. ¡Mmm! ¡Pero qué gusto de estar así! Creo que me voy a dormir mientras me peinas. ¡Mmm! Buena idea, Rapunzel, porque nos espera trabajo. Ahora voy a poner un poco de cremita hidratante a lo largo del pelo de la muñeca. De esta forma, chicos, también lo podéis hacer en casa para recuperar el pelo que está dañado, como las puntas de Rapunzel. Con agua caliente y crema hidratante o suavitante para el pelo, lo podéis arreglar. Eso sí, el agua caliente con muchísimo cuidado porque debería estar muy caliente para arreglarlo. Y eso debéis hacerlo con la ayuda de un adulto. Y lo volveré a pasar en agua caliente varias veces. Y cuando he terminado, le seco el pelo con una toalla o un papel, pero nunca con el secador porque el pelo de las muñecas es de plástico y se estropearía todo. Ahora, Rapunzel, tienes que esperar a que se seque el pelo. Ahora voy a preparar el super baño de Blancanieves. Vamos a poner un poco del slime unicornio. También vamos a poner el slime agua marina. Y por último, una capa de slime transparente. Este slime, chicos, me costó días hacerlo porque lo hice en un día pero para dejar que fuera transparente tuvo que estar reposando muchísimos para hacer desaparecer las burbujitas y aún así han quedado. es bastante complicado. Para que sea un baño slime súper relajante hay que mezclarlo muchísimo. ¡Blanca nieves! ¡Blanca nieves! ¡Tu baño está listo! ¡Allá voy! ¡Oh, guau! ¡Qué sensación tan chula! ¡Este es lo más relajante que he hecho en mi vida! ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, yo también me daría un baño! Pero no de moco, Lex. Rapunzel, ¿quieres que te prepare un baño de los que a ti te gustan lleno de espuma? ¡Oh, sí, Noria! ¡Sería perfecto! Pues para hacerles un día redondo a las chicas voy a prepararle otro baño a Rapunzel. Pero este será con espuma no con slime. ¡Uh! ¡Parece un pastelito! Noria, ¿no crees que te has pasado un poco? ¡Oh, quizás sí! Pero bueno, todo baja. Ya verás. ¡Oh! ¡Vamos, Rapunzel! ¡Ponte cómoda! ¡Allá voy! ¡Oh, esta es ya es vida! ¡Prentesitas! ¿Queréis unos refrescos? ¡Esto es un lujo Blanca Nieves! ¡Tenemos que volver más a menudo! Tengo buenas ideas a veces. Aunque no conduzca de todo bien. ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!